Bajate de ahí que te vas a romper los cuernos. Nuestra habitual sección dedicada a las medidas de seguridad en el hogar. Muy bien. En los Estados Unidos, más de 29.000 personas mueren a causa de los accidentes caseros en un año. Siendo que los Estados Unidos tienen 300 millones de habitantes, deberían morir muchas más personas. Pero no importa. Esta cifra dice, sabiendo lo que yo iba a pensar, debería ser suficiente para que los padres pensaran muy bien en las posibilidades de accidentes e hicieran que la palabra descuido dejara de formar parte de su vocabulario. Sí, no, hablan inglés igual. Sí, claro, casi nadie dice descuido. No. Bueno. Descuit. No, es un careful, ¿verdad? Sí, sí, sí. Distintos tipos de accidentes. ¿Cuáles son los mejores accidentes? No, los mejores no, los más habituales. Vamos, los que producen más daño. Bueno, sí, no es lo mejor. Eso quise decir. Para hacer accidentes es lo mejor. Eso quise decir. La gente me entendió perfectamente. No, pero no se trata de... Los mejores accidentes son los que matan más tipos. Listo. Caídas. Caídas. Me caigo y me levanto. Los accidentes causados por caídas son los más comunes en el hogar. Sí. Cuando usted tiene un accidente, casi siempre es una caída. Pero una caída, ¿en qué circunstancia? Porque no es lo mismo caerse en la bañadera. No es lo mismo, pero vamos a ver. La prevención de estas... ¿De quién? De estas. Ah. De las caídas, debe ser. Ah. Dependen de un adecuado mantenimiento de la superficie de los pisos. Del cuidado de eliminar cualquier obstáculo peligroso. Atención. Lista de precauciones. Sí. Cuide que las aceras estén en buenas condiciones. Quite las ramas u otros objetos que obstruyan el paso. ¿De la casa, dentro de su casa? Sí. Asegure que los bastidores de tela de alambre estén fijados de manera segura. ¿De dónde tiene el mojitelo? Levanten los cazagañotes y no dejen espadas de la guerra del Paraguay tiradas en el piso y menos de punta para arriba. Claro, porque te caes, te ensartás. No, es verdad que si usted tiene en el paso, por ejemplo, macetas y no las ve. Y según lo que tenga plantado, porque si usted tiene plantado uñas de gato, no es lo mismo que una... Por ejemplo, fresias, que son suavecitas. Sí. Usted se cae arriba de una viña de gato, se ensarta mal. Y vuelve. Ah, un muchacho que yo conozco. Sí. Chao. ¿Qué? Volví a la casa a la noche, entre las macetas. Tenía todo el patio lleno de macetas y él medio se las gambeteaba, como en el Fausto de Estanislado del Campo. Y rima a gambetas con macetas. Ajá. Estanellado del Campo. Mire, llegó ahí. Eh, bien. Eh, pero hizo un mal cálculo, se cayó y se ensartó una uña de gato, eh, onda harakiri. No. Eh, pero no es para tanto, una uña de gato no lo puede perforar. Bueno. Salió la mujer, lo vio ahí, lo cruzó de vereda para no tener que dar explicaciones. ¿Pero cómo lo van a hacer? Claro, lo que ocurre con las macetas es que tienen que estar siempre en un rincón. No puede poner en el medio. Claro, no puede poner en el medio del paso, porque te rompen los cuernos. No, están en el medio del paso, pero están a diestra y siniestra de un sendero. Y bueno, pero... Pero de pronto... Eso está, no, están en el medio del paso. Si estuvieran, como dice usted, este muchacho viviría. Claro. Porque también ocurre que la mujer a veces cambia de lugar algunos elementos. Claro, y no te lo avisa. Eso mismo, y usted entra en lo oscuro. Incluso uno mismo es el que cambia de lugar sin que la mujer se lo avise. Hay elementos que lo pueden hacer tropezar. Trompezar, dice usted. No, tropezar. No solo las macetas, sino elementos que parecen inofensivos. Sí. Hay algo más que inofensivo. Un rifle de aire comprimido. No, señor. No. Atención con los juguetes de los niños. Sí. Ah. Que quedan en el piso. Claro, porque los disparados... Un triciclo. Sí, el triciclo... Un triciclo volcado. Usted se lo lleva por delante y se muere. Claro que sí. Porque usted resulta muy ensartadizo al caer sobre un triciclo. Se puede clavar el manubrio. Si le falta una rueda, se mete el eje. ¿Pero cómo le va a faltar la rueda, Juan? ¿De cada triciclo? ¿De cada tres triciclos? El nene desarmó cuatro triciclos. Bien. Las bolitas son difíciles. Las bolitas, sí. Dejan, usted no las ve, es así que no las ve. Las bolitas porque producen una caída violenta, ¿no? Porque usted si cae encima de bolitas, no es nada. No, no es nada. Pero producen caídas muy violentas. Muy violentas. Y el felpudo... ¿Quién? El felpudo... Sí. Que si usted lo engancha como de... Con el zapato lo levanta y da un paso en falso... El felpudo es un arma mortal. Sí, también para usted. Y... Hermano, lo estábamos esperando. Faltaba usted nada más. Y le hizo... Y ya está. Acompáñalo y si quiere subalo al escenario, ya que está. ¿Trae algo plateado? Sí. Bueno, ¿qué me estaba diciendo? El felpudo. Algo que es imposible de entender de cómo se va a caer uno encima de un felpudo. No, mire, ¿se lo hago con la mano? Sí. ¿Con qué otra cosa? Usted explique el movimiento. Usted explíquelo por radio. Sí. ¿Esta mano? Sí. Es un pie. Es un pie. Este libro que nos ha regalado su autor, vamos a utilizar Daniel Brelojky por momento de su libro, como felpudo. Imaginario, señor, imaginario. Bueno, se ofendió ahora. Mete el pie abajo del felpudo. Ah, lo calza abajo. Lo dobla. Claro, está bien. Le hace un juego. Tropieza. Usted, el felpudo se levanta y el pie, en vez de pisar el felpudo, queda debajo del mismo. Debajo. Y usted, al dar el paso siguiente, cae de bruces contra el umbral que está ahí nomás. Sí. Y chao de mierda de los pies. Se muere. Y se muere. Sí, señor. Este muchacho de las macetas, no murió de eso, del felpudo, porque ya se había muerto. Bueno, sí. Cayó muerto sobre el felpudo. Acá dice otras cosas. Dice, revise periódicamente escaleras y escalones para ver si están todos. No, señor. Yo mientras bajo la escalera de mi casa, todos los días los cuento los escalones. Claro. Para ver si están todos. No, no, no. Así no es como lo tiene que revisar. Usted tiene que ver cómo están los cantos. Ah, también. Sí, de cada escalón. Porque a veces si hay uno roto, lo puede complicar. Y es importante por quién le haya construido la escalera. Sí, yo me lo hice hacer por un muchacho que construye escaleras. Sí. No es fácil, ¿eh? Porque le tiene que calcular el ángulo. Vio que hay escaleras que... Es siempre recto. Y tiene, ¿sabe qué? No, pero el ángulo del escalón es recto. Pero no, hay otra cosa importante. La escalera, digo. Tienen que estar todos en la misma altura los escalones. Sí. Usted tiene uno alto. Como hay muchas escaleras que yo he visto. Un escalón alto. En la casa, sobre todo. Uno bajito. Sí. Otro por ahí. Y usted no alcanza a establecer un paso razonable. Continuo. Y entonces viene así como que... ¿Hasta qué pasa? Vio que se cae, rueda por la escalera y ¿cómo termina? Muerto. Muerto. Bueno, no, no sé si muerto. No sé si muerto, pero es peligroso lo de las escaleras. Y cuando le hacen el escalón corto, que no le entra al pie. No le entra al pie, no le entra. Entonces, a mí me pasó, me quedé clavado en un ángulo de escalón. Ah, porque no era un ángulo recto, señor. Perdón. ¿El escalón era más alto que usted? No, señor. ¿A qué se refiere? La punta del pie me quedó clavada en el ángulo recto que conforma un escalón con otro. Claro. Y di el siguiente paso hacia el otro escalón. Y uno más o menos que se iba clavando en cada escalón en esa escalera. ¿Qué escalera tan extraña? Sí, se clava y se desclava. ¿La escalera tenía ranuras? Como una hendidura profunda. Ah, eso es muy peligroso. Que la parte vertical del escalón sea como en algunas escaleras contemporáneas, hueca. Ah, sí. Eso es peligroso. Te matás porque hay gente que se va por el agujero. Como esa, y también la escalera de caracol de... Ah, a mí me marea. ¿Qué es de hierro? Yo doy dos vueltas a la escalera de caracol y vomito. ¿Pero cómo? ¿Por dos vueltas? Hay un amigo que tiene una escalera de caracol en la casa y el baño está arriba. No me deja ir al baño. Me dice, anda al bar de la esquina. La escalera de caracol es muy lenta. Conviene utilizar otra especie de animal. Sí. No, señor. La escalera de caracol tiene todo dispositivo para cuando no hay espacio. Eh, cuando no hay espacio lo mejor es el caño bombero. Es, sí. Más que nada para bajar. Sí, igual, en donde no hay espacio se utiliza mucho la escalera rebatible. Sí. Es una porquería. Refutable. Lo difícil es subirla. No, subirla es imposible. Y bajarla. Usted cuenta... Primero tiene que contar con una altura suficiente. Por lo cual ya lo descarto. No, señor. Tengo un gancho con el que bajo los higos. ¿Una caña de bajar higos? Sí. Con la misma caña en gancho. No la deje por ahí. Porque usted se cae. Es peligroso. Se cae. ¿Se ensarta la caña de bajar higos? Pero no puede hacer nada. Pero ocurre que es escalera rebatible. Uno no sabe hasta qué punto puede sostener su cuerpo. O pensar que usted ya subió. Y se va para arriba. No piensa en la escalera. Y lo agarra usted en el medio de la escupe. Usted cree que, bueno, este ya habrá terminado de subir. ¡Pah, lo escupe! A mí igual me gusta este dispositivo. Todos los que tienen resorte me gustan. Ah, sí, sí. Por ejemplo, las lapiceras. Sí. Cosa con resorte la compro seguro. La adquiero seguro. Me gusta. Y la escalera de esa rebatible tiene un sistema de resortes. Claro. Que la hacen ir y venir a su posición. Hablando de esto. Todas las cosas con resorte son peligrosísimas. ¿Cómo va a ser peligrosísima? Todos no. Casi el 80% de las muertes son por culpa de resortes. ¿Cómo va a ser por culpa de resortes? El muchacho tenía un colchón de resortes. Sí. Y estaba durmiendo el tipo. Sí. Está bien. Y en eso se escapó un resorte por un agujero que tenía el colchón. Ah, sí, sí. Y le pegó acá en la yugular. Él salió. Salió, quiso llegar hasta la Cruz Roja. Pero no llegó ni a la puerta de acá. Pero, ¿cómo se le incrustó? ¿Salió con fuerza? Salió con fuerza. Si se te incrusta, ponele un cuchillo. Vos te lo sacás. No. ¿Cómo te sacás un resorte? El tipo empezó así. A dar vuelta. A dar vuelta. Lo quiso enderezar. Ahí fue peor. No. Además se equivocó para qué lado girarlo. Sí, sí. Se lo incerta más. En determinado momento, cuando creyó que estaba a salvo, se dio cuenta de que en realidad se lo estaba metiendo. Era para el otro lado. No, mire. A mí de... Y lo peor es que cuando cayó muerto, rebotó. Sí. Conmigo. Quedó parado. Y la gente no se daba cuenta que estaba muerto. Imagínese, uno espera de un muerto una conducta más bien reptil. Sí. Y llegó hasta el humeso, sí. La gente decía, está callado. Está callado. Lo él está así, retraído. Claro. Y bueno, no, fue un problema. No, señor. Eso es algo pantoso. Por eso no conviene las camas, Jorge. Pero el resorte es algo que en general... ¿Qué? De alguna manera promueve el juego, promueve lo lúdico, la alegría. A usted. Yo no veo un resorte. Yo veo un resorte. Es una fiesta temática esa de resorte. La fiesta del resorte. Otra cosa. Rebotan todos. Rebotan todos. Rebotan todos. Usted hablaba de escaleras. ¿Qué pasa con las escaleras portátiles? Es decir, la que... ¿La tijera dice la escalera? No, no, no. La escalera común que se usa, por ejemplo, para clavar un clavo bien alto, para colgar un cuadro. De más, se está a decir que más peligroso que cualquier escalera es subirse arriba de una mesa, y peor todavía, arriba de una mesa sobre la cual se ha puesto una silla, sobre la cual un banquito y así. Eso es peligroso. Esas torres así efímeras, justamente, se desbarrancan con usted en la cúspide. Pero la escalera que usted dice, la portátil o escalera pintor, por ejemplo, a veces viene... ¿Qué pintor? La escalera. Ah. Es que usted pintó la escalera. Eh, la escalera pintor trae muchas veces, viole el gancho arriba, trae cosas arriba. Sí. Entonces de ahí usted cuelga lo que necesita, el baño de pintura. No, pero usted se la hace tener o sube solo. Cuidado. Pues yo soy... Había un muchacho... Sí. ...que tenía el televisor con la antena en el techo. Ah, sí, sí. Claro. Pero no le agarraba el 2. Ah. Entonces cuando... El mimo de ATC, aquí estaba sintonizando ATC. Eh, entonces cada vez que quería ver el canal 2, se subía arriba el techo. Y al principio se le hacía agarrar... Por alguien. Por la mujer. Ah, está bien. Pero después vio cómo es el matrimonio. Se va desgastando y empezó a subir solo. Dice, ah, que la voy a molestar a esta que... ¿Se confió? Sí, después me lo echa en cara. Claro. Eh, se le vino la escalera. Pues le dio poco ángulo. Mucho de que no era muy preparado. Entonces puso la base de la escalera a un centímetro de la pared. No, sí, pero... No tenía ángulo prácticamente. Claro, claro, claro. Y entonces ya estaba, le había hecho como 10, 15 escalones y se cayó hacia atrás la escalera. Sí. ¿Y qué le pasó? Que en el medio alcanzó a gritar. Bueno, se lo cayó. Sí cayó que se va a quedar en el medio. No, digo, señor. Te veo alguna vez en una escalera que se vaya para atrás y queda el tipo ahí gritando en el medio. No, se cayó. ¿Y qué gritaba? Ah, se mató también. Ay, ¿qué va a gritar? No sé. Me caigo. Usted qué, cuando se le cae una escalera, ¿qué empieza a pensar en una última práctica? No, yo creo, yo moriría gritando. ¿Y se ve? Se ve. Bueno, pero eso sí, con escaleras suele haber accidentes. Sí, sí. Por eso la escalera tiene que ser segura. En Estados Unidos, el que no se muere de un accidente hogareño, se cae de una escalera. Que es también un accidente hogareño. Es un accidente hogareño. Porque además en Estados Unidos uno lo ve, suben a los techos una vez por semana. A limpiarlo de nieve, a esconderse cuando se enoja con los padres. Ah, van al techo. Seguir ladrones. También. En todas las películas los ladrones huyen por el techo. Sí. Huyen hacia arriba, que es una política detestable. ¿Cómo vas a salir? ¿Para dónde salís rajando vos si entra un chorro? ¿Para afuera? No. La mena sale para arriba. Y ahí queda acorralada. Él me dice, uy, que rajé para arriba, dice. Pero el techo es muy utilizado allí. Muy utilizado. Todo un hijo se enoja con el padre y se va a sentar al techo. Sí. Y está ahí y se encuentra con el de al lado. Sí. Nuestros padres no nos comprenden. Sí. Y se bajan por un árbol. Sí. Se llama. Sí. Donde tienen hecho una casita. Y siempre son problemas generacionales, nunca sociales. Sí, no es. Sí. Pero esa cobotera. Ay, Dios mío. ¿Cómo sufrimos? Qué lástima. ¿Cómo sufrimos las madres? Sí. Qué razón usted va. Bueno. Bueno, hay muchos accidentes. Finalmente. No sé si hemos brindado servicio. No, vamos a seguir accidentes adelante. Sí, por favor. Porque parece que el único accidente posible fuera una caída. No. No, no, señor. Ojalá. Ojalá, porque estaríamos a salvo de más de la mitad. Acá. Uh, este es terrible. Electrocusión lisa y llana. Los cables de los aparatos eléctricos son peligrosísimos. Sí. Sí, ¿sabe lo que... No deben estar pelados. Sí. Además, el cable, sobre todo cuando es muy largo. Por ejemplo, en las máquinas de cortar pasto eléctricas. Ah, es larguísimo el cable, porque si no, imagínense, estaría cortando siempre el mismo pasto. Yo tengo, por ejemplo, en mi casa... ¿Tiene pasto? Sí, y una máquina de cortar pasto con cable, uno con otro, un alargue con otro... ¡Ah! Una zapatilla, otra zapatilla. Primero eso, desperdicia. Dos cuadras de cable, más cable. Disperdicia un montón de electricidad. Con razón hay crisis energética en el mundo. Por tipos como usted. Y... Pero además, cada alargue es el peligro de una chispa. Sí. De un rayo. Además, ata un cable con otro. Usted multiplica el peligro. Un cortocircuito. Y más de una vez... Una tormenta. No, no, pero eso es otra cosa, señor. Bueno, pero igual. Usted va cortando el pasto. Sí. Y se distrae, se transporta en tiempo y espacio. ¿Por qué iba a distraerme? Porque es una actividad meditativa. No, es una actividad que yo cuando corto el pasto estoy concentrado. Y yo adquiero velocidad. Y como... ¿Cuál es su récord cortando pasto? ¿Cuánto marca la milla? No, no me la mido, señor. Ah, ¿no? Voy y vengo, voy y vengo, voy y vengo. Y el cable va haciendo un juego. Claro, cuando quiera acordar, se le hizo una galleta. Sí, y arriesgo de cortar el cable. Usted... No. Yo mismo. A mí me mandaron a cortar el pasto dos veces en una quinta que alquilaban a los amigos. Las dos veces corté el cable. Se siente, ¡pac! Ahora, me salvé porque me contaron que un muchacho con las paletas de hierro, las guadañas de hierro que tiene la máquina, hizo cortocircuito en el cable y se quedó así. Se quedó los pelos totalmente electrizados y él mismo era transparente. Ah, pero se... Porque siguió la energía. Y gritaba, ¡desenchufa en melán! Ah, pero decías... Sí, sí. Tuvo la voluntad. Tuvo la presencia de ánimo para pedir que se la desenchufara. Pero... No lo entendían. Justamente, estaba... El enchufe estaba tan lejos que cuando todavía no había llegado el amigo que la fue a desenchufar, y gritó, ¡dejá! No, deja. No, es muy peligroso eso. Sí, por eso hay que tener un solo cable. O lo ideal sería trasladar los topacorrientes a diversos lugares. La batería, la cortadora de pasto, a batería o con energía solar. Sí, pero energía solar... Sí, señor, que usted... Son un poco lentas las cortadoras de pasto con energía solar. Incluso el pasto a sus espaldas crece más rápidamente de lo que usted lo corta. No, señores, hay que ejercer cierta violencia... Perdón. ...sobre la naturaleza. Cortarse este es violento. Es violento si usted lo corta con la mano, ponemos. Que hay gente que empieza a arrancar el sepe así como con bronca. Manojo de pasto, así. ¡Ah! No, violenta es la bordeadora. ¿La qué? La bordeadora, que también es eléctrica. No, no, la bordeadora. La bordeadora. Para los costados. Estoy a punto de enterarme de algo que me interesa. El erotismo está en los bordes, decía el amigo Bart. Esto es para cortar los bordes. ¿Los bordes de qué? Los bordes, por ejemplo, tiene un tronco. Sí. ¿Cuál es el bordo de un tronco? El perímetro le crece pasto. Y ahí no llega usted con la máquina de cortar pasto. Ah, claro. Entonces, ahí pasa esa bordeadora, que también es eléctrica. Va a la misma zapatilla donde tiene la máquina. Sí, pero es más peligrosa. Sí, porque tiene una tanza que... Porque corta con una tanza, con un hilo. Ah, con un hilo. Ah, las decapitaciones deben estar a la orden del día. Y uno termina con las pantorrillas lastimadas. ¿Por qué lo va haciendo? Tac, 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 las canillas, todo. Y va escupiendo. ¿Quién? La bordeadora. ¿Qué escupe? Lo que agarra escupe. Pasto, pedazo de tronco. Sí, sí. Bicho bolita, lo que encuentre. Eh, realmente... Bueno, las accidentes están... Esto... Vamos a seguir mañana o pasado con esto. Sí, hay... Porque miren, es un informe sobre... Recién caídas y accidentes con la cortadora de pasto. Calcule todo lo que nos falta. La cocina nos falta. Ya que nos falta la cocina con sus cuchillos, con sus licuadoras sangrientas. Nos falta el ventilador de techo con sus decapitaciones frentorias. Nos falta el agujero. Viene el tiempo a arreglarle el inodoro, ponele. Sí. Y se lo lleva, dice. Me lo voy a llevar porque... No puede llevárselo. Y dice, lo tengo que arreglar en el taller. Mañana... Mañana se lo coloco. Llega el marido... Claro. ...que no ha sido avisado de estas circunstancias. Y no se percató. Entra al baño y... Vio como es uno así, un animal de costumbres. Directamente, sin prender la luz... Va. Se deja caer... ¡Brum! Adiós. Y sigue. Ahí sí que muere. Fallece sin remedio. Sí. Lo único que no provoca accidentes en la casa es la radio. No. La radio... Digo para que la gente siga escuchando. Claro. Incluso la tanda que viene. Ahí está. Y los presentes aquí pueden disfrutar de esta elegante pausa. Permiso. Gracias. Aplausos. Gracias.